Ganas de completar el rompecabezas de tu alma Alma, tuya conciencia es un incendio de mi calma Pesos que se congelan en la corriente de mi mente Puedo involucrarme en tus caderas, soy un demente Incidas a completar palabras en tu piel, papel mujer Espejo de los dioses que me llenan de placer Locura de mi guitarra que me envenena de melodías Ansioso de estar muy cerca pa' regalarte todo día Cabecillas oscuras navegan, transporta, rodea, se le va, ronquidos, amores, sorpresas Cabecillas oscuras navegan, transporta, rodea, se le va, ronquidos, amores, sorpresas ¡Gracias! Gracias por ver el video